El Ayuntamiento de San Pedro Cholula está informando que a partir de este lunes se regulariza el servicio de limpia en todo el municipio. La semana pasada estuvo suspendido algunos días, fue irregular otros días a partir de la toma del acceso al relleno sanitario de San Pedro Cholula. Hoy el Ayuntamiento de San Pedro está informando que desde hoy el servicio se regulariza. Entendería que ello implica que el día o los días que a usted le recolectan la basura, allá en San Pedro Cholula, ese día estará pasando el camión como sucede de manera regular.